Bueno, pues como muy bien mencionaban, se ha confirmado oficialmente, fue la ministra Carolina Toa, la ministra del Interior, en un mensaje muy escueto en el que contó que se había confirmado el accidente del helicóptero del que hablábamos en el lado de los rancos, que había tres sobrevivientes y que la Armada había recuperado el del fallecido, que pertenecería al expresidente Sebastián Piñera. Se ha decratado una jornada de duelo nacional. Es una noticia en desarrollo que conmociona profundamente al país en un momento en que también está viviendo la conmoción de los incendios que asolaron la región de Valparaíso. Esta noticia llega por sorpresa, la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Vamos a ver muchos homenajes en las próximas jornadas en torno a su figura, una figura clave en la derecha chilena, que pudo renovar el mensaje de esa derecha chilena, que pudo ser un mensaje más hacia el centro, más renovador, que pudo hacer la crítica, la autocrítica de, por ejemplo, el rol que tuvo la derecha en la dictadura en Chile, que admitió que se podrían haber hecho más cosas y que también fue importante por sus dos mandatos, por el rescate, por ejemplo, de los 33 mineros, un momento en el que su mandato adquirió gran popularidad y en los últimos tiempos el balance negativo por su gestión del estallido social, por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese periodo, pero también en la pandemia por su buena gestión empresarial para conseguir que Chile se situara a la cabeza de la vacunación entre muchos países del mundo. Esto es el balance que queda de este legado del expresidente Sebastián Piñera, que falleció este martes de forma sorpresiva cuando se dirigía a su casa en el lago de Ranco, en el sur de Chile. Pues Patricia, yo le agradezco y que sea el momento para conversar sobre lo que vive en este momento Chile. Una muerte muy inesperada y además en un momento de suma crisis, mientras que el país y el gobierno actual de Gabriel Boric está intentando combatir los incendios forestales. Así es, el tema de la muerte de Piñera toma el discurso público. En todos los lugares en los que hemos estado en la última hora se escucha a la gente hablar sobre la confirmación de este hecho, sobre el hecho de los mensajes en redes sociales, en WhatsApp, todo el mundo diciendo que murió Piñera, murió Piñera. Es una noticia que realmente conmociona al país, que no se esperaba esto en medio de una gran tragedia nacional, como es la de los incendios que han dejado a miles de personas sin casa y también a cientos de personas, más de 100 personas fallecidas en los últimos días. Es una noticia que de repente toma todo el protagonismo. Había sido confirmada por varios de sus exministros, incluso la oficina del expresidente emitió un comunicado lamentando profundamente la muerte del mandatario. Una figura dentro del centro clave que había ofrecido el liderazgo, que incluso se hablaba de él como para postularse en las próximas presidenciales a un tercer mandato, algo que él había descartado, porque de alguna manera representa una derecha menos extrema que, por ejemplo, la del Partido Republicano, más ha venido a realizar diálogo, a llegar a acuerdos. Recordemos que también durante el último gobierno de Sebastián Piñera se tomaron medidas de carácter social, que se avanzó en ayudas sociales durante la pandemia y que representaba una derecha más moderada y un punto de unión en el Chile. Vamos, que es la coalición de derechas con la que el expresidente Piñera llegó al gobierno. Patricia, yo le agradezco y estaremos volviendo con usted cuando sea posible para conocer más detalles sobre esta noticia y sobre el luto que atraviesa a esta hora Chile.